La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informó que se presentarán precipitaciones pluviales fuertes en el extremo poniente de la capital del país. La dependencia señaló que el aumento en el potencial de lluvias y tormentas en los estados del centro de la República Mexicana se debe a una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico al sur de las costas de Jalisco, la cual presenta condiciones para evolucionar a ciclón tropical. De igual manera, la circulación de este fenómeno se asocia con la onda tropical número 35 que se extiende desde Michoacán hacia el Océano Pacífico. También la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México alertó a la población sobre lluvias ligeras y moderadas ocurridas en al menos tres delegaciones, por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar accidentes y prever sus traslados. Las autoridades capitalinas reportan lluvias en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan, así como en la zona del centro de la Ciudad de México, donde se registran complicaciones viales. Por tal motivo, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Protección Civil Capitalina informan a través de sus cuentas de Twitter las precauciones a tomar. Notimex.